Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre todo lo que está aconteciendo en la National Football League, que está próxima a terminar. Es un hecho que la NFL nos ha dado grandes partidos, grandes sorpresas, muchísimas decepciones, como no, equipos con altas expectativas que no han dado el ancho de ninguna manera. Y todo esto se desemboca, todo esto pues con la causa o la búsqueda de tener dos finalistas para el Super Bowl 54. Que dos equipos se enfrenten para ganar la edición número 100 de la NFL en la temporada NFL 100. Y ya los tenemos, Oscar. Tenemos a los San Francisco 49ers y tenemos a los Kansas City Chiefs. ¿Cómo estás? Muy bien, ya llegamos al final, lamentablemente, pero también me emociona, me emociona ver el juego y curioso que hables de eso de los 100 años porque creo que es el primer Super Bowl donde podemos decir que ya se marcó el cambio de generación, ya son otros chavos, ya no son los mismos de siempre, vaya. Ya no son los mismos equipos, ya empezamos a ver cómo va a cambiar la liga. Sé que obviamente está cambiando año tras año, pero estamos a punto de ver ese corte de generación donde ya se va a retirar Drew Brees, Tom Brady, Roethlisberger, Eli Manning, etc, etc. Y ya estamos viendo los jóvenes llegando a los partidos importantes, en este caso Jimmy Grappolo y Patrick Palms. Sí, definitivamente. Aquí el tema es que hay muchos mariscales de campo que van a estar cambiando de equipos. Yo creo que quizás la franquicia central en todo este cabalache o efecto dominó que se va a desencadenar. ¿Tú quién crees que sea? Patriotas. Yo creo que van a ser los Angeles Chargers. Bueno, en conjunto con los Patriotas, eso es a lo que voy, pero sí, si tienes razón. Va a depender mucho de la decisión de qué hagan si vayan por Tom Brady, si opten por Justin Herbert a lo mejor en el draft. Hay muchas opciones para los Chargers, pero definitivamente a partir de lo que decidan entre tanto Tom Brady como los Chargers a mi parecer, de ahí se van a partir todas las decisiones del resto de la liga. Sí, y tiene mucho sentido. Digo, el Ruiz también se convierte en agente libre. Sí, pero él ya dijo que es cuestión de cuándo, no de cuánto ni cómo. Sí, y el tema también ahí es, bueno, 41 años, lo entiendo, pero está muy como con los Santos de Nueva Orleans mientras él quiera jugar. No, y se ve bien todavía. Mientras, en diciembre se nos empieza a desaparecer un poco. Sí, pero ya, o sea, recuerdo, por ejemplo, mi comparativa siempre va a ser Peyton Manning, porque Peyton Manning sí fue de un año para otro y fue drástico. No tiene espalda, el pobre. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero por ejemplo, lo comparo en ese entonces a Peyton Manning que ganó un Super Bowl en ese estado. Así que Drew Brees se ve mejor que ese Manning todavía. Sí, totalmente. Y así que es mi comparativa con mi tablita del retiro. Cuando ya debes de decir gracias y creo que ese punto de Peyton Manning es donde necesitas una defensa perfecta casi casi para ganar el Super Bowl y si no la tienes, pues mejor retírate. Sí, lo comentamos en el podcast del día de ayer, todo el movimiento que se va a estar dando en la posición de mariscal de campo sobre todo, me parece que también hay mucho lineero defensivo muy interesante que va a estar llegando. Sí, tackle defensivo sobre todo. Hay de todo. Bueno, hay un poco de todo, pero línea, línea. Así que si están buscando ese outside linebacker, no hay tantos, pero sí hay. Y en el draft también está recargado. Sí, un poco. Entonces, buen año para resurtirse ahí en la defensa. De hecho, no, y ahora que mencionas los dos lados de la línea en general este año, va a estar bueno, porque hasta por agencia libre tenemos a gente como Conklin, como Bulaga, hay varios tackles que sí pueden quedar libres y en el draft se pueden ir hasta cuatro antes del top 10. Bueno, pues ya tendremos mucho off-season para comentar todo lo que va a suceder. Aquí viene lo difícil. No, no, y ahí vamos, ahí vamos entre sí y fuera, ya estamos armando nuestra tabla dinámica con todas las posiciones. Sí, porque en temporada regular, para los que no sepan, pues es ver partidos. Es sobrevive. No, en temporada regular a mí se me hace más tranquilo, porque vean los partidos. No, yo no, yo al revés porque yo me meto más al draft, pero en el sentido que para mí es pasa algo, lo veo y doy mi opinión. Para el draft es analizar 300 jugadores ahí y de verdad meterte a fondo de cada uno de ellos y generar tu propia opinión. No es tanto de que anotó, buen touchdown y ya. O sea, no, es generar tu propia opinión porque es donde viene la guerra de las opiniones en el americano. ¿Usted quiere saber si su analista NFL sirve para un análisis, por no decir alguna otra palabra? Vean el scout. Vean el scout y vean de qué habla en este off-season. Definitivamente. Vean si hace su tarea y no solamente si compra opiniones en Twitter, ¿no? Porque luego es bien fácil retuitear y no hacer un análisis propio o a veces ni siquiera saber qué estudiar en el campo. Y también que sepan analizar, que no nomás digan cosas por decir o por generar polémica. Casi no hay de esos. Sí, no, y me encanta a mí, por ejemplo, pero yo lo hago de broma por hacer renojar a la gente. Pero hay gente que... No, no, pero la teoría es polémica fundamentada. Lo que pedimos es, bueno, si tienes una postura radicalmente distinta a la de los demás, justifícale presente evidencia. Sí, estoy de acuerdo, porque si hay mucho analista por ahí, les advierto que dicen por decir. Tengan cuidado. Es la realidad y por generar polémica y que cierto creo que va a acceder top 10 y nomás por generar polémica, la realidad es que mejor encuentren un buen analista que dé las opiniones concisas, objetivas y les diga lo que es. Sí, o sea, sigan tres y fuera y si quieren más, les compartimos todas nuestras cuentas de confianza. Les puedo recomendar, claro que sí. Claro que sí, para eso estamos, para apoyar al público, para que sepan qué prospectos llegan a sus equipos, para que sepan más o menos qué esperar de ellos, qué necesidades tienen sus rosters. En fin, todo eso, a mí me encanta el off-season. Sí, a mí también me encanta. Definitivamente, pero sí agarra un pequeño respiro en esa pausa entre Super Bowl y Agencia Libre. Sí, bueno, tienes como un mes ahí en lo que es el coma y todo ese tipo de cosas que sí te da un poquito de respiro de NFL, pero uno piensa de que, ah, bueno, nos vemos hasta agosto. No, creo que viene lo más, lo más completo en cuanto a contenido. ¿Porque la NFL no termina? Y nosotros tampoco. Así es, no es un slogan, es una forma de vida. Oscar, ya tuvimos nuestros dos finalistas para el Super Bowl. Tenemos a los San Francisco 49ers, ganan 27 a 10 contra los vikingos de Minnesota. Tenemos, ah, no, estoy, sí, me equivoqué de partida. Veinte, treinta y cuatro. Estoy en la ronda divisional. No, 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 vámonos a las finales de conferencia. Chiefs, Titans, treinta y cinco, veinticuatro. Y los 49ers ganan treinta y siete a veinte en un juego contra Packers que, pues, fue peor de lo que se vio el resultado. Sí, se me hizo curioso porque cuando anotas ese segundo, tercer touchdown, en este caso Aaron Rodgers, ponen la cámara acá del Shanahan y yo se lo recordé. Híjole, veintisiete, tres, puede pasar otra vez, va a estar peor esta vez. O sea, obviamente me empezó a entrar poquito el nervio porque, pues, es Kyle Shanahan y uno ahí quiere el morbo. Y es un poco lo que mencionábamos la semana pasada que dice, ojalá Aaron Rodgers lo mantenga interesante. Lo quiso hacer poquito interesante como durante cinco minutos, cuando anotaron esos dos touchdowns rápidos y luego ya se acabó. Simplemente fue demasiado San Francisco. ¿Llegan los dos mejores equipos de la temporada? De la temporada no, pero sí me atrevo a decir que dos de los top cuatro, que para mí es válido. Que es algo que quiero mencionar, o sea, en este deporte hace cuánto que no vemos si tenes y venía de sorpresa y algo así, pero al final, al final de cuentas, lo que me gusta de este deporte es que el bueno gana. Gana el esfuerzo, gana el talento, gana la organización, gana el buen cocheo. O sea, no ganas por accidente. Exactamente. Y si llega a pasar que gana el malo, por así decirlo, pasa un accidente, por así decirlo. Dan hombres, dan hombres. No, pues. No sé en qué año, quién. Arizona todos los años le gana Seattle, es un ejemplo. Por ejemplo, si llega a pasar, eso es lo que voy a decir. Pero los juegos importantes, los juegos que de verdad, de verdad importan, los termina ganando el bueno. Y es algo que a mí me encanta de este deporte y es algo que, por ejemplo, a mí me hizo perderle un poco el amor al fútbol, al soccer, que de repente veías ese equipo, sobre todo aquí en nuestro bendito país, que decías, el último lugar le está ganando al primer lugar y fácil y tranquilo. Y no es sorpresa. Y exactamente, y no es sorpresa. Y tú ves a la gente de que, ah, sí, le ganó, así es el fútbol mexicano. Dices, no. A mí siempre me ha pasado ese jaguares ganando las chivas, ¿no? Sí, que tú dices, o sea, ¿qué estoy viendo o qué tiene entretenido esto si no sé ni siquiera, no puedo ni siquiera adivinar más o menos quién va a ganar porque no sé ni quién es más bueno? O sea, la tabla de posiciones me dice una cosa, pero aquí el fútbol es tan... Bueno, pero la volatilidad es parte del deporte y pasa, dices, en ligas pasa con la Premier League. Definitivamente. Bueno, vemos en primera posición, saludos a Liverpool. Pero en la NFL también se distingue mucho porque la... pues por la paridad que busca de alguna manera, ¿no? Lo pasó este año, los Cleveland Browns pegándole a los Baltimore Ravens, casi le pegan una segunda vez. ¿Y qué fue Cleveland este año? Ajá, exactamente, es lo que voy. A final de cuentas, no importa. O sea, esas sorpresitas no importan. Porque a final de cuentas llega el mejor al Super Bowl. Bueno, llega en este caso el segundo mejor. ¿Qué se vale? Que el primero le gana al 2 o... Bueno, en este caso fue el 2 al 6, pero el 6 le había ganado al 1. Bueno, me gusta que lleguen los buenos. Me gusta que veamos un juego de gigantes y no veamos... no que lleguemos y de repente, no, pues 45-0 porque se le acabó el gas después de esa corrida increíble de playoffs y ya no tuvo para el Super Bowl. Bueno, pues vamos entonces a una primera pausa comercial. Ya hablamos de Corebacks. Regresando, tenemos mucho que platicar, sobre todo de los que quedaron en el Pro Bowl. Volvemos. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Este es nuestro segundo bloque. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y tenemos que platicar sobre el retiro. La leyenda. Una leyenda. Una leyenda gigante diría yo. Y no lo digo con mofa, porque se retira el coreback histórico de los New York Giants, Eli Manning, el más pequeño de los Mannings, que ganó el mismo número de Super Bowls que Manning Grandote y no habló del padre, habló del hijo o el hermano mayor de Eli. También, también. Entonces, ¿qué carrera tan complicada la de Eli Manning? Sí. Qué complicado evaluarla. Es única. Sí, es lo que te iba a decir. Es una carrera muy única de evaluar porque las cúspides son muy altas. Los picos fueron... Muy, muy altos. Muy, muy altos y eso, así que ya hablamos de esto en su momento, del Salón de la Fama y demás. Pero las picadas, bueno, Adel no dice yo, ahí no me meto, ¿eh? Exactamente. La picada también es algo considerable. Pues una carrera de 117, 117, dos Super Bowls, dos Super Bowl MVPs, Walter Payton, o sea, es una carrera completa adornada. Que ya la quisieran todos. Muy bien, exactamente. Ya la quisieran muchos. Pues ahora sí que no queda más que... A mí me da gusto, se me hizo bonito el discurso, se me hizo padre, se me hace que sí se tardó un año de más, pero qué bueno que no se aferró al deporte, porque sí existían dudas, ¿eh? Sí existía por ahí la posibilidad de que, ay, si se va a Denver a ayudar. ¿A qué? Ayudar a... O sea, sí llegué a ver rumores que dije, no, ya, ya. Déjenlo descansar. O sea, no, hasta mismo ir allá, ya, ya vete a descansar también tú, o sea, como quien dice, o sea, está bien que no te dejen, pero también tú ya párame. Para eso son los espejos. Sí, exactamente. Entonces, este, qué bueno que se retira. Creo que sí es el Salón de la Fama para mí, así que tendré muchos argumentos y existirán muchos argumentos en contra, porque la verdad, como dices tú, es una carrera muy única de evaluar, este, qué bueno tanto para la ciudad de Nueva York como para él, y así que, como dices tú, es una carrera que muchos querrían, y es un buen coreback. Quiero solo decir que él tuvo que ver más en los dos Super Bowls que ganó que su hermano. Es todo. Es una fuerte declaración. Pero es cierta. Y no estoy en contra de ella, creo que es cierta, aunque también es cierto que en ambos Super Bowls fueron por menos de 20 puntos, entonces no es como que las ofensivas se apoderaran de aquellos partidos. Hizo lo propio en los momentos correctos con jugadas, con dos jugadas espectaculares, en realidad, la atrapada de casco de David Terry en el 2007-2008. Y la de Manningham. Y la de Manningham. Y la de Manningham, pase de 35 tantas yardas, o 5 tantas, a la banda entre dos jugadores, y con eso completan su serie ofensiva para adelantarse en el 2008. Bueno, en cuanto a Super Bowls, porque en los Playoffs él sí jugó muy bien toda la serie de Playoffs. Esas dos, las otras cuatro veces que llegó al Super Bowl, one and done, o sea, se iba a la primera. Entonces, sí, una carrera complicada, y creo que es complicada, primero porque es Nueva York, y para los que están en los medios, y creo que hasta los que no, saben que Nueva York come aparte con el tema mediático y los tabloides y el escándalo. Tienes los Yankees, los Mix, los Giants, o sea, es otro mundo. Y la forma en la que se vota para el Salón de la Fama es que hay periodistas, ¿no?, calificados según el Salón de la Fama, y entonces, pues ellos ven por sus gallos, ¿no?, muchas veces. Y por eso definitivamente va a entrar al Salón de la Fama. Eso es a lo que, o sea, si hubiera sido, si se llamara Eli Rogers y jugara en Kansas City, creo que, y ganara dos Super Bowls, creo que ahí quedaría, o sea, diríamos, ah, ok, un buen maniscal de campo en dos temporadas. Sí, para mí no, para mí el solo hecho de ganar dos Super Bowls, para mí de entrada te pone ahí arriba. En un grupo especial. Sí, definitivamente, porque de entrada tienes más Super Bowls que creo que como el 85% de la liga. Vale. Que ya es así que, ya es difícil decir tengo dos Super Bowls, para empezar a llegar al Super Bowl es una travesía de 19 partidos que no puedes perder los últimos tres y no te vas y es todo un show, y el simple hecho de haberlo hecho dos veces. Ahora, haberlo hecho contra Tom Brady ambas veces, una de ellas siendo la temporada perfecta que iban 18-0, iban por el 19-0 y iba a ser totalmente histórico porque en una temporada de 16 juegos y ganar el Super Bowl invicto, rompiendo récords por todos lados de Randy Moss y Tom Brady, Bill Belichick, contra el mejor jugador de la historia, contra el mejor entrenador de la historia, y les ganas dos veces en un Super Bowl, para mí de ahí parte que tú dices, esa es la narrativa. Para mí ese es el como el definitivamente debería estar en el Super Bowl, con esos dos. Los dos Super Bowls para mí lo ponen en la conversación ya, y el hecho de que fue contra Brady fue así como que sí, definitivamente. Para mí esos dos anillos, y no soy los que dicen corevacs, igual anillos, igual a salón de la fama, para mí esa no es la ecuación, y sé que tampoco es la tuya. Eso es como el 80% de lo que diría, ok, si Gil ahí entra, pues ahí lo tiene, esa parte la tiene sobradamente. Sí, 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 en cuanto a logros. Donde yo empiezo a bailar con el tema de los anillos es, por ejemplo, cuando durante tantas temporadas fue de promedio para abajo, porque también tuvo temporadas muy mediocres. Sí, no, del 2012 para acá fue de mediocre para abajo. Esa es a lo que voy, o sea, Eli Manning no ha hecho casi nada del 2011 a la fecha, eso es mitad de su carrera. Eli Manning para mí ni siquiera fue el mejor mariscal de campo de su división. Ahí, discúlpeme, yo me quedo con un Tony Romo cinco veces antes que un Eli Manning, con todos los anillos que no ganó, y las frustraciones, y lo que ustedes gusten y manden. Es más, yo me quedo con la carrera de Phillip Rivers, o sea, estadísticamente. No, no, estadísticamente lo mejor no. Con el jugador como tal, o sea, yo pensaría que tengo mejor posibilidad de ganar un Super Bowl en un juego importante, en su apogeo, los dos jugadores, teniendo a Phillip Rivers. Es posible. Y menciono el caso porque en su momento Eli forzó, para cambiar de Chargers a la franquicia de los gigantes, y entonces inevitablemente sus dos carreras iban a quedar siempre ligadas. Donde yo bailo y decía, con el tema del Super Bowl, si Joe Flacco gana un Super Bowl más como titular jugando horrible, ¿ya con eso lo vamos a meter? Mira, lo pusiste en Twitter y yo te comenté que sí. Y no dijiste por qué. Sí, exactamente. Definitivamente no te dije por qué. Mira, para mí, yo te dije, yo creo que sí, Joe Flacco merece estar en el Salón de la Fama si gana otro Super Bowl, sí. Sí, pero porque, si mal no recuerdo, esa corrida al Super Bowl con la última de Ray Lewis, Joe Flacco sí tuvo que ver. Sí, sí jugó bastante. Y si tú me dices que el segundo Super Bowl iba a ser de la misma manera, donde sí tuviera que ver, donde sí aportó, donde sí tuvo que ver en la victoria del equipo, y en la temporada también, la verdad, aportó. Jugó mejor en play-offs que temporada, si mal no recuerdo, la verdad es que la defensa jugó muy bien en la temporada regular. Lo cual también se fue cierto con Eli, que se metió con 9-7. Si llega a ganar otro Super Bowl, de la misma manera que ganó el primero, yo sí me atrevería a decir que sí perteneces en el Salón de la Fama, Joe Flacco. ¿Dos años, dos post-temporadas buenas, te cubren 15 temporadas malas? No son 15 temporadas malas. ¿Tres aceptables y 12 malas? Vamos, Joe Flacco y Leimani. No, no, es que no me atrevería a usar el término malas. ¿De fin de buenas? Llegar a play-offs, y sí llegaron a play-offs es más de una vez donde no llegaron al Super Bowl, entonces... Bueno, en la NFC este, así es casi por sorteo, no es papelito y a ver quién sale. Sí, entras con 7-9. No le voy a dar mucho mérito a eso. Por ese lado sí, pero en la F, en Norte... Con Norte, con los Ravens. Sí, Norte, sí, con los Ravens. Ahí sí estaba difícil, sobre todo en esas épocas, llegar a play-offs, porque hasta Andy Dalton estaba jugando bien. Bueno, entonces, por ese lado te digo, sí me atrevería a darle ese saco dorado a Joe Flacco si llegara a ganar otro Super Bowl, pero de la misma manera, no a la Peyton Manning. Por ejemplo, Peyton Manning, si me dices, ¿por su Super Bowl solamente? No. No, no, no. No, porque el segundo fue un desastre. Pero con Eli Manning podría tener menos dos Super Bowls si ves su carrera y dices, tiene que estar. Sería como negarle la entrada a Dan Marino. Sí, exactamente. No le vas a negar la entrada a Dan Marino. Exactamente. O sea, hay dos polos opuestos totalmente en el Salón de la Fama donde dices, bueno, llego porque fui yo, fui yo y fui yo durante tantos años, o llegas como Neymath, como Eli Manning, como varios que dices, estuve en el lugar correcto, en la situación perfecta, pero también puse mi parte. Sí, puntualmente. O sea, es a lo que voy. O sea, no te dejes llevar por el, no, pues hicieron todo por mí, la verdad, pero estuve en la situación correcta, pero también aporté yo a que esto funcionara. Eso me suena a Robert Dobry y todos los equipos de campeonato de la NBA. Pero eres coreback, entonces no puede funcionar el equipo sin ti. O sea, si estuviéramos hablando de un corner, de un safety o algo así, con dos Super Bowls, con una carrera así, te diría definitivamente no, porque el juego no depende tanto de ti. Ok. Digo, le entiendo el punto, yo personalmente no lo compro como tal, para mí creo que si hablamos del Salón de la Fama, tiene que ser los mejores de los mejores y tendría que ser casi indiscutible, casi unánime la decisión entre afición. ¿Cuántos corebacks tienen dos anillos de Super Bowl si llegáramos a entrar en esa conversión? Pero si ni siquiera fue el mejor mariscal de campo de su división, ¿vamos a meterlo al Salón de la Fama? Bueno, fue MVP del Super Bowl a fin de cuentas. Y conste que así empezamos la discusión, ¿no? Sí. O sea, los altibajos y los clarios oscuros de esta carrera. ¿Qué es lo que decíamos? Y lo discuto, digo... Son contrastos muy grandes. Sí, y lo debato sabiendo que Ileman va a entrar por el mismo tema de los periodistas, porque es de Nueva York, porque ganó dos anillos, porque fue contra los Patriotes de Nueva Inglaterra, porque en general y le cae bien, porque ese apellido es realeza en la NFL. Sí, se ha convertido en realeza. Por eso mencioné lo del apellido. Si se llamara Ila de Huerta o Ila de Jacinto, yo creo que dos anillos y lo felicitamos, le invitamos a una cerveza y nos vamos a ver juegos, ¿no? Fíjate, si no se apellidara Manning, yo creo que estaría en esa lista durante 30 años. Y eventualmente a lo mejor sí entraría. Sí, de acuerdo. Pero de esos que dices, y otra vez me quedé, y otra vez me quedé aquí. Sí, yo creo que Ile ahí entra la segunda o la tercera. Me sorprendería mucho que entrara la primera. Quién sabe, tanto así, quién sabe. Si entra la primera, yo me... No, la primera sí estoy totalmente de acuerdo que no. O sea, sí es diferente Monstruos Air First Ballot Hall of Famer. Tiene su caché. Yo creo que ahorita sí, de mi época, tres o cuatro. Digo, y debato este tema también porque sé que al público le interesa, ¿no? Sí. La realidad es que a mí, la forma en la que se realizan las votaciones en Salón de la Fama y algunos de los nombres que han dado, incluso algunos de los nombres que salieron en esta lista de 20 especial extra que dieron por el NFL 100, digo, podría jalarme los pelos y decir, a ver, ¿cómo metes a este y a este otro no? O, ¿cómo metió este primero que este otro? Voy a dar un ejemplo muy general. O sea, cuando vayan a la jugular, Bill Cowher, buen coach, muchos años, un Super Bowl. Sí, y así como que... O sea, y entra junto a Jimmy Johnson, dice, a ver, Jimmy Johnson le definió la NFL y llevaba toda la vida. Hizo la NFL prácticamente en Texas. Y entran juntos y dices, a ver, espérame un tantito, ¿en serio? ¿En serio? Sí, es como meter a Tom Lincoln Belichick. No. Exactamente. Entonces, digo, siempre va a ser difícil cuando haya un factor humano y una votación como tal y cuando haya periodistas que estén buscando a veces más el perfil regional y apoyar a los que ellos cubren, que realmente el deber ser de la excelencia de la NFL, creo que ahí le va a entrar. Es una gran carrera, no le estoy quitando absolutamente nada, simplemente la veo como lo que es. Dos post-temporadas fantásticas, impresionantes contra el equipo que marcó época por 20 años. Los dos mil. Los dos miles. Y que se nos está acabando y otros tantos años de carrera muy por medio. Sí, pues es lo mismo, por ejemplo, que como si te pregunto, ¿entra Philip Rivas en salud de la fama? Yo instantáneamente te digo que casi, casi que no. Está difícil. Pero yo te diría... Y es la diferencia. ¿Fue mejor mariscal de campo Philip que Ile? Tú sabes que la respuesta es sí, nada más no se tradujo en un anillo. Ajá, exactamente. O sea, también te digo, es lo que te digo, tienes que también ser parte de una situación afortunada. No digo perfecta porque no tiene que ser perfecta. La de Ile creo que sí fue perfecta. En esas dos veces. En esas dos veces, pero no tienes que serlo. Y Philip Rivas lo que tuvo fue exactamente lo opuesto. Nunca tuvo... Fue como Fitzgerald. Es una franquicia disfuncional. Fue una franquicia disfuncional. Tuviste las armas, no supiste usarlas. Bueno, díganos pueblo, ¿qué opinan? Ile Manning pertenece o no al Salón de la Fama. Ya escucharon dos posturas. Respetables las dos. Pero díganos ustedes, ¿qué es la opinión más importante? ¿Qué opinan al respecto? Podrán Mahomes contra el Pass Roche de 49ers, nos dice Luis Ángel en nuestra live stream. Pues se los decimos la próxima semana. Nos queda todavía mucho, mucho análisis con eso. Jonathan Gaviria, excelente programa. Un saludo desde Medellín. ¿Cuál creen ustedes que serán el equipo que más se va a desarmar para la próxima temporada? Ay, nos puso esta dura la pregunta. ¿Patriot se va a desarmar? ¿Tiene mucho veterano? Estevaya Bannoy y todo el mundo. Sí, sí, sí. Dave McCurdy también es veterano. Tom Brady también está ahí en la duda. Joe Thune y el guardia también están en la duda. Los Chargers tienen a Melvin Gordon, Austin Eckler, tienen a Phillip Rivers también. Yo creo que los Chargers van a ser uno de los... Tienen que hacer algo, pero ya. O sea, y sobre todo si vas a ir por Tom Brady. Como mucha gente lo espera que lo hagas, no puedes dejar ir a nadie. Tienes que convencer a Tom Brady con, mira todo lo que tenemos, todo esto es tuyo. Y porque la verdad sí lo tienen. Tienen Derwin James, tienen dos receptores muy buenos. Tienen una ala cerrada buena que si lo renovan. Tienen un corredor que es renovable que ya vio que no le van a pagar lo que quiere. Y después de que no se presentó a entrenar, digo, ¿sabes qué? Pues deja ver a qué me dan aquí. Los Chargers. Yo creo que esta off-season va a ser Chargers y Patriots. Sí. Entonces, cuidado. Nos dice... También los Rams. Les van a ir pocas personas. Están muy gastados los Rams. Pero por ejemplo, Littleton se les va a ir. Puede que se les vaya Brokers. Puede que se les vaya Fowler. Que van a ser con Jalen Rams y lo tienen que renovar. Y por eso mismo se les van a ir como cuatro o cinco chiquitos, pero importantes. Bueno, pues ya lo saben Pueblo. Díganos, Ileman y Salón de la Fama o no, lo comentamos de Regresando en la Pausa. No te vayas. Ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto. Oscar Huerta está en cabina. Acabamos de terminar de hablar sobre el tema de Eli Manning. Pero tenemos muchas preguntas y comentarios del público. Oscar, nos dice Bob Sanz. Raheem Mostert, el corredor estrella de San Francisco, se graduó de New Smyrna Beach High School en Florida. Donde se graduó mi hermano, que fue de la generación de Rudy Senior, mi señor padre, en los American High School Bears de la Ciudad de México. Así que hay historias engarzadas. Luis Ángel nos dice, ¿creen que tanto golpe le afectó la cabeza a Antonio Brown? Sí. Yo no creo que es eso. Yo creo que es algo que ya traía desde hace mucho y el hecho de tener dinero. Lo agravó. Sí, lo agravó porque dices, hace un año fue portada de Madden. Y cuando leí eso yo dije, sí es cierto. Ese fue el problema, fue portada de Madden. Ajá, yo digo, la maldición se la llevó a un extremo muy exagerado. Pero sí, cuando lo leí dije, sí es cierto, hace menos de un año una portada del videojuego más famoso de fútbol americano del mundo. Que está maldita. Ajá, pero tú dices, en menos de un año lograste acabar con todo. En una temporada, o sea, estuviste en pretemporada con los Raiders. Jugaste un partido con los Patriotas. Entonces, en menos de siete meses acabaste con todo. Bueno, los Raiders le ofrecieron 30 millones de dólares garantizados. Sí. Y encontró la única forma de no cobrar ni un solo dólar de esos. Sí. O sea, es impresionante. No sé qué le pasa. Yo creo definitivamente para mí, desde que te vendí, desde que me vendiste a Carlos Hayden, aquel trade súper sospechoso de Dynasty. Sí. Y dije, pues, ¿sabes qué? Suerte, porque la verdad la veo difícil. Y luego hubo un ratito que dices, ¿sabes qué? Parece que sí. Parece que ahí viene. Tranquilo. Se está tranquilizando. O se normaliza su conducta. Y parece que todo mundo dice, ah, ya. A los dos días, pásalo de su esposa, sus hijos, las patrullas. Y fue algo absurdo. Sí. O sea, definitivamente tiene muchos problemas. Antonio Brown se refugió en su casa. Cerró todo. Lo estaba buscando la policía de Florida. Porque al parecer le lanzó una piedra a un conductor de una mudanza, ¿no? De que le estaban mudándole sus cosas. Lo arrestaron por asalto. Y este... Y, bueno, sí. Battery charges. Tuvo que pagar, creo que 100 mil dólares. 110 mil dólares. Como fianza, para poder tener algo de libertad. Fueron como tres cargos diferentes. Le pusieron un GPS en el pie. Le quitaron el pasaporte. Se tiene que reportar. O sea, va en serio la cosa, ¿eh? No está nada bonito. O sea, ya que te quiten el pasaporte, que te pongan el GPS, no puedas salir de tu casa. Ya es algo grave. Ya creo que tuvo que acordar a ver terapia médica, mental, psicológica. Porque definitivamente tiene algo diagnosticable que, pues, obviamente no quería tratar. Y hasta que creo que tiene mucho que ver lo de la gente, lo de Drew Rosenthal, que cortó lazos con él, que es la persona que yo creo que más lo apoyó en todo esto. Le perdonó todas. Le perdonó todas desde el problema que tuvo con el GM de los Raiders, si me fue el nombre ahorita. Mike Mayock. Mike Mayock, que tuvo el problema ahí. Hasta ahí lo defendió de cierta manera. Y, de hecho, desde ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Que ya, aquí ya es mucho ya, meterte en un problema con el general manager. Ya es algo diferente. Entonces, pues, qué bueno, de cierta manera, vuelve a jugar, creo que de ninguna manera. Se ve muy improbable. Yo le daría un 5% de probabilidad de volver. Pero bueno, volvió a jugar Vick. ¿Volvió a jugar Michael Vick? Michael Vick. Sí, pero ahí no era un problema. No era problema psicológico, pero fue un problema de cárcel. Sí, sí, claro. Se perdió mucho tiempo. Le dieron una oportunidad y para mí se redime ante la sociedad. Porque ha hecho más por los perros del daño que les hizo, que fue espantoso. También la edad vale mucho porque Antonio Brown si llega a meterse en algún problema con la ley, eso, si cuando llegue a salir, yo creo que ya se le va a ver acabado el físico, por lo menos. Por el estilo de juego de Antonio Brown, yo pensaría que puede durar bastante. Un poquito de más. Que se traduciría mejor. Es mucho más a la Rice, a la Fitzgerald, que no depende tanto de la velocidad, sino de técnica y rutas. Exacto, y del engaño que provoca en los rivales. Pero sí, aquí desde tres y fuera no hacemos sangría con el tema. También he visto en otros medios y cada que sale algo de Antonio Brown, bueno, ya las publicaciones de payasas y hacerle daño. Ya yo lo hago así como que, ah, otra vez. Sí, o sea, agarrarlo como piñata. No se trata de eso, ¿no? Se trata de, bueno, expresar o entender que está... ¿Nunca te has metido en un Instagram Live de Antonio Brown? Sí. Todo lo que le comentan es impresionante. O sea, de repente sí hay uno que otro que lo apoya y que dice, ah, sí, de hecho, el otro día hasta me tocó que Des Bryant comentó de que booming, nomás por decir algo. Solidaridad. Pero las cosas que le dicen ahí, dices, wow. Sí, o sea... O sea, definitivamente te echaste a todo mundo encima. No, sí, un vitriol increíble. Y se entiende que haya resentimientos. Sí. Finalmente, digo, la carrera del jugador, y si él la quiere tirar por la borda, que la tire. O sea, no le debe nada a nadie. No, definitivamente. En ese sentido, creo que los aficionados a veces nos sentimos con derechos que no nos pertenecen. Sí, y nos enojamos y nos sentimos celosos. Se va el jugador de nuestro equipo y lo llamamos traidor. Sí. Lo corta el equipo cuando ya no sirve y entonces hace negocios. Sí, claro. Entonces, esa es la parte que yo creo que tenemos que conceptualizar. Y por eso, de repente, entre sí fuera, también procuro poner un poquito más de lado a los jugadores. Porque los equipos no necesitan ayuda para vender su postura de los hechos, ¿no? Y ustedes son multimillonarios, billonarios. No, definitivamente. Los jugadores, de repente, son los que quedan desprotegidos y, bueno, tratamos de dar. No, definitivamente. Pero... Son villanos cuando hacen algo mal y cuando hacen algo bien es tu trabajo. Es correcto. O sea, es muy difícil ganarla. Es como un portero en penales en el final. Exactamente. Entonces, es difícil ser el héroe, pero es mucho más fácil en comparación ser el villano. Sí, entonces, creo que quiero cerrar esta reflexión de Antonio Brown. Y lo hablamos en el podcast esta semana. Si quieren, suscríbanse desde sus celulares. Les va a gustar. Antes que jugador, antes que cualquier otra cosa, es persona, ¿no? Sí. Y creo que lo que se le desea finalmente es que yo, personalmente, le deseo que toque fondo. Sí, definitivamente. O sea, que acabe de sufrir todo lo que tenga que sufrir. Porque me queda claro que si se queda a medias, no va a salir adelante nunca. Sí. Que toque fondo y que encuentre nuevamente su razón de vida o su propósito de ser. Sí, porque si no puede acabar muy, muy mal esto. Y curioso que lo mencionas porque acabas de leer Netflix la serie de Aaron Hernández. Sí. Veanla, se lo recomiendo mucho. Pero puede llegar a instancias muy graves. Se ve aquí, pues. Bueno, el saco, el traje que traían en la... Sí, era anti-suicidio. Era anti-suicidio. O sea, no puedes acomodar la tela para suicidarte en cárcel. Sí, o sea, imagínate. Yo ni sabía que existía esa clase de tecnología. Sí, le llaman, creo que suéter de tortuga, algo así. Turtle sweater, algo así. Pues bueno, ojalá todo salga mejor. Y olvídense si regresa o no a la NFL, aquí lo importante es que el jugador se reencuentre. Se reencuentre y que salga adelante para que sea una historia de éxito y no una de fracaso. ¿Sería Salón de la Fama? Ahorita no, no, definitivamente no. Para mí sí. Para mí no. Para mí todavía no. Porque el Salón de la Fama argumenta que las cosas extracancha no deben de tener ninguna clase de factor mental en la votación. Pero ni un Super Bowl, no... El mejor receptor del 2012 a la fecha. Bueno, hasta el año pasado. Pero tuvo años que sí se la podía debatir. ¿El mejor? Sí. Julio tuvo varias temporadas, ahí creo que tuvo una de 1700 años. Julio aparecía uno y desaparecía dos. Yo sé, pero lo que voy a decir es que sí tuvo discusiones. Salón de la Fama creo que a mí todavía me falta llevarlo un poquito más allá. En una carrera de ocho años, de siete, ocho años, para mí no es suficiente. La carrera promedio dura tres. No, y bueno, yo sé, pero es porque mucha gente no la hace por falta de capacidad y se sale de jugar. No es porque la carrera de los grandes solo se extiende tres años durante lo bueno de su carne y nada. O sea, a lo que voy es, yo hubiera necesitado que demostrara un poquito más en la temporada, en la parte tardía de su temporada, que podía seguirlo haciendo a menor nivel. No le pido que me dé 1500 yardas cada temporada, pero que siga haciendo consistencia a la Larry Fitzgerald. Que dices, ya no te va a dar las mil yardas que quieres, pero ¿sabes qué? Tercer down, tercera y cuatro, el slant ahí está y la va a atrapar porque la va a atrapar. Yo creo que Antonio Brown siempre fue ese jugador, y el que nos quedaba de repente a deber en postemporada era más bien su mariscal de campo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, está bien, como no hay un criterio claro. Hubiera sido el salón de la fama, sí. Para mí, no lo van a meter porque está bien, hay controversia y caliente la cosa, y tenemos que esperar unos cinco años, y por eso hay un periodo de espera. Pero para mí su carrera, sobrado, sobradísimo. Bueno, olvídate, no puedes hablar de esta última década de la ofensiva sin hablar de las tres veces. Sí, estoy de acuerdo. Lebron Bell, Big Ben y Antonio Brown. Pero no ganaron los jugadores. Hay otras cosas en la vida, Oscar. Hay otras cosas en la vida. En la NFL no. Está el cariño y respeto de los aficionados. En la NFL no. Pero bueno, ahí queda también para el debate, creen ustedes, más allá de la polémica, que Antonio Brown puede o no entrar al salón de la fama, háganoslo saber. Nos dice Luis Ángel, bueno, ya fue esta pregunta, Tomás Enrique Gómez Barba, además de para lesionar jugadores, supongo que está hablando de Antonio Brown, no me queda claro el contexto. Bob Sanz, de acuerdo con Oscar, Ily Manning, Salón de la Fama, Wilmar Yesí, Chávez, Rudy, cuéntale a Cowher el Super Bowl que ganó Tomlin, jaja. Pues sí, podría ser. Sí, yo sí me atrevo, así que qué buen comentario, yo sí me atrevo a decirle que, pues sí, prácticamente lo armó él. Sí, era el roster que le le ganó. Tío, ojalá y no, pero sí, porque fue contra Arizona. Nos dice José MR, le voy a los Colts y también quiero un coreback Jordan Love o Justin Herbert, pero creo que le darán un año más a Brissette. Yo creo que no. ¿Tú crees que no le dan el año? Yo creo que no se lo da, yo creo que iba a ser una de las sorpresas del draft. Pónganle competencia, no pasa nada. Que yo creo que se llevan a Jordan Love, es un super pick, sobre todo bajo ese equipo, bajo ese coacheo, puedes sacarle jugo a este muchacho y tienes una gran línea ofensiva que lo protege. Enfócate un poquito, contrata un receptor, vete en segunda ronda por un receptor, pero sí, sí, sí valdría la pena. Trae mágile el chavo. Sí valdría la pena y sobre todo con ese coach. ¿Hablamos de Love o de Herbert? De Love. Herbert siento que es un poco más fútbol americano de héroe, hero ball lo llaman, pero le sale. Sí le sale, es un poquito más Rogers, no depende tanto de la situación, pero a ver cómo se adapta a la NFL, creo que sí puede ser muy bueno. Dije, Rogers va a hacer caritas a su coach a medio partido. State Farm. Ah, ya, muy bien, comerciales. Y nos dice Bob Sanz, si Brady quiere un verdadero reto, que se vayan los Redskins. No, bueno. Bob Sanz es fan de Redskins. Sí, no, pero no, bueno. Está muy bien, ya tienes a Haskins, o sea, ya tienes buen, tiene muy buena juventud Redskins. Sí. Me llama la atención. Bueno, Ron Rivera los va a hacer respetables, esa es mi predicción. También otro buen pass rusher, o vendes el pick y sumas un montón de... No, no, no puedes vender ese pick. No. Chase Young es mejor que Nick Bosa, y ya decir eso está grave. No, has estado tomando primeras rondas, pass rushers, y están funcionando, o sea, yo no los culparía si lo venden el pick, eh. No, no los culpo, pero de verdad prefiero vender al que tienes de titular ahorita. Ok. Y jugar con Montez Sweat y con Chase Young, 24 y 23 años, y tienes línea defensiva para... Media década. Sí, no manches. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos al último bloque de Tres y Fuera. Pausa, y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar, está sufriendo un pequeño caso de gripa. Estoy entre que salgo y regreso y siempre sí, siempre no, pero ya aquí estamos, estoy bien. Ya salte, si no es una exnovia, puedes dejarlo. Ya sé, me aferro a veces. Bueno, está bien, ya esperemos que te recuperes toda la salud. Nos pregunta el pueblo, nos pregunta el pueblo, Oscar, estimado Rudy, nos dice Jaime Núñez, ¿qué opinan de los topes salariales? ¿Qué equipos tendrán más dinero para gastar la próxima temporada? Saludos desde Ciudad de México. Permíteme tantito, lo que sí te puedo decir es que muchos equipos tienen mucho en la temporada que viene, pero muchos equipos tienen mucho que renovar. Sí. Entonces, hay que fijarse más bien ahí quién tiene que renovar, quién no, porque eso va a jugar mucho. Ojo, después del Super Bowl van a tener como un mes para renovar a todos sus jugadores, los equipos. Y después de ese mes, de verdad, sí revisar cuánto les queda para la agencia libre. O sea, ahorita les puedo decir que hay equipos con 118 millones, no, perdón, 91 millones disponibles, es el número uno que es Tampa Bay. Tampa Bay tiene que renovar, no muchos jugadores, necesito un coreback, es el problema, que ahí obviamente se va a ir buen cacho. Pero, ojo con Tampa Bay, incluso he escuchado hasta Tampa Bay que es opción para que David Johnson por Bruce Arians y que se acomode ahí, Phillip Rivers, y se le den vuelta como tortilla ahí al equipo totalmente. Y Nianapolis va a ser de los que más tiene una vez más. La temporada pasada era el que más tenía y casi no gastó. Se esperaba que gastara mucho más, entonces otra vez va a tener Miami, obviamente porque dejó ir medio equipo. Tienen 91 millones disponibles, igual que los Colts. Entonces Miami esperan los que sean bastante activos. Tienen tres picks de primera ronda en el draft. Entonces ahí se van a poder ahorrar jugadores importantes sin tener que pagarles mucho. Buffalo y Dallas, por ejemplo, son dos equipos que sí van a tener que renovar a varios jugadores que están un poco mentirosos, los tienen en 82 y 77 millones. Pero, por ejemplo, a Dallas, esos 77 minutos te los puedo acomodar ahorita en menos de 30 segundos. Sí. Con sus propios jugadores. A Mary Cooper, Doug Prescott y uno que otro por ahí. Sí, una propina y se te acabó. Exactamente. Entonces, chequen eso más o menos. ¿Cuántos jugadores tienen que renovar? El promedio de la liga ahorita está en 42 millones. Chequen en un mes, creo que la agencia libre empieza el 15 de marzo, si no me equivoco. Como dos semanas después del combine, para ver cuánto tiene su equipo y ahora sí, de verdad, empezar a ver cuánto puedes gastar. Y otra cosa que les recomiendo es cuántos jugadores tiene tu equipo, porque mucha gente dice, ah, tengo 40 millones y ya estoy completo. No, tienes 40 millones, pero tienes 33 jugadores nada más. Entonces tienes que, por lo menos, dar contratos de mínimo, que son de casi un millón de dólares, a 17 personas. Ahí ya se te fueron 17 millones. Sí, todo va incluido ahí. Exactamente. En la parte alta tenemos a los Colts, a los Dolphins, a los Bills y a los Buccaneers, tosidos con 80 o más millones de dólares. Se acercan los vaqueros, los Broncos, los Giants, con más de 60 millones de dólares. Y en la parte baja de la tabla, Oscar, los vikingos de Minnesota están en menos 10 millones de dólares de espacio salarial. ¿Qué onda ahí? Sí, van a tener que reestructurar varios contratos y dejar ir a varias personas. Estos vikingos ya tocaron techo, ¿eh? Sí, yo creo que este era el año donde decías, ya llevamos tres juntos, ya con Cousins, ya se supone que ya se tiene que ver bien, Dalvin Cook no está lesionado, ya la defensa está completa, Xavier Rhodes hasta se le acabó poquito antes, diría yo. Sí. Entonces yo creo que los vikingos ya, creo que es momento de empezar a quemazón, la venta de fuego le dicen de Fire Cell porque no van a poder renovar casi nada. Sí, con Xavier Rhodes creo que si lo cortan se ahorran como unos 8 millones de dólares, les quedan como 4 o 5 millones de dinero muerto. Sí, pero tienes a Dix, tienes a Tillent, tienes varios ahí que no puedes estar pagándole esa cantidad de dinero y sobre todo viene la renovación de Dalvin Cook. Totalmente, los Jaguars también están negativos, menos 2 millones de dólares, está fácil resolverlo, pero ojo ahí, Steelers, Bears, Falcons, Saints y 49ers también están en la parte baja de la tabla. Entonces San Francisco se gastó mucho ese dinero que tenía guardado, acumulado de varias temporadas y pareciera entonces que va a tener que jugar parejo con el resto de la liga con el tema de los dineros. Oscar, tenemos también un Pro Bowl. ¿Un Pro Bowl? ¿Qué opinas del Pro Bowl? Fíjate, contrario a la opinión popular, a mí sí me gusta, porque me gusta, es como un All-Star Game para mí de básquetbol, los que ven el All-Star Game saben a lo que me refiero, trucos, jugadas fantasías, lo disfruto. Se taclan con los ojos, Oscar. Sí, pero lo que voy es, me disfruto ver el juego, no busco de que van a ganar o la estrategia, no. Bueno, hay momios para el Pro Bowl. Sí, no, los que apuestan Pro Bowl ahí sí no sé qué están haciendo, pero sí, que Dios te bendiga, porque incluso dices, ah, juego a las altas, te notan un buen, no, hay veces que dices, esto se acabó 13-3 y fue el peor Pro Bowl de la historia y más de una vez ha pasado, entonces ni siquiera en eso se metan. Ve lo como tal, ve lo como jugadores intentando presumir, así, intentando hacer jugadas que normalmente no hacen, y te vas a divertir, así que los que no vieron el Skills Challenge, que se los recomiendo mucho, fue muy divertido. Ese sí vale la pena. Este, fue el jueves, fue así que así como que, para los que juegan Mario Party, me entenderán, es como un Mario Party con los jugadores de la NFL, con carreras y tiros al blanco en los coverbacks, cosas así, es muy divertido, lo pueden ver en YouTube ya la repetición. Hay relevos con obstáculos. Sí, los relevos está divertido, hasta los linieros le entran ahí. Oye, que cómo brinca, brinca Fitzpatrick. Sí, 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 impresionante. De hecho, incluso en el evento nuevo, el que es como una portería y tienen hoyitos con puntos, hay una que se estira hasta la esquina, que tú dices, o sea, este lo pones de portero en la Premier y no le meten gol. No. Porque el balón, una, va mucho más rápido en la NFL, este, por ciertos balones, la distancia que tenían era hacer cuenta que estaba tirando afuerita del área, al puro ángulo, y la estaba como si nada. Increíble, sí. Entonces, sí, les recomiendo mucho eso, veanlo en YouTube, en la página de NFL de YouTube, el canal, ahí tienen ya todos los videos, están muy divertidos. Y si no, pues ahí lo compartimos en redes sociales, y nos dice el Talash, y esta es una buena pregunta. El Talash. Bueno, saludos a Rudy Mandi, también tenemos aquí el Talash, y nos dice, ¿qué opinan de las reglas a prueba en el Pro Bowl? A mí ya me dio un motivo para verlo este año, cuando menos para ver la implementación de dichas reglas. Además, yo la única regla que supe que cambió para este juego es que el Onside Kick se puede cambiar por un cuarto y quince en tu yarda treinta y cinco. Sí, y curioso porque lo van a discutir eso en la junta de dueños próximamente. A mí se me hace interesante. Deberían implementarlo. Se me hace interesante porque está padre, para empezar le da sabor al juego cuando, o sea, eran rollos cuarto y quince en el juego pasado. Sin problemas la prefiero, sin problemas. Bueno, hace dos juegos. Bueno, hace dos juegos. No, contra San Francisco, cuando iban veinte y treinta y cuatro en vez del Onside Kick, que se hubieran visto obligados. Pensaba en los terceros downs que le convirtieron a... No, 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 pero los Onside Kicks, y con Aaron Rodgers, en cuarto y quince, sin problemas todos los días. Sobre todo por los cambios de regla en el Onside Kick, ya no pueden agarrar vuelo los jugadores, ya no se recuperan las patadas cortas, al menos que seas el pateor de Atlanta. Entonces lo haces tres seguidas. Sí, sí, exactamente. Entonces bueno, tienes razón Talasha, a mí me gusta la regla, ya la vimos implementada en la American Alliance. La AEF. Sí, sí. American Alliance of Football, sí. Entonces, y creo que funcionaban los siete juegos que duró la liga, pero creo que funcionaba la regla. Vamos viendo, creo que es un buen experimento. A mí me llama la atención, sí me gusta. Y sí me gustaría verlo probado por lo menos un año, a ver qué procede con ese tema. Oscar, rápidamente, los jugadores que están en el probó. Pero, rápidamente, antes de seguir, el problema es cuando pierdes gracias a esa regla, la gente va a empezar a brincar. Que lloren. Que lloren, pero igualmente, equitativamente, pues va a haber alguien que sí ganó por esa regla. Entonces, va a estar interesante. Sí, sí, va a pasar y ni modo, pues es la regla. O sea, los jugadores del Pro Bowl, Oscar, esto lo vota el pueblo, puede ser concurso de popularidad también. Sí, no fue Kyla. En la AFC tenemos a Lamar Jackson, a Patrick Mahomes y a Deshaun Watson. No juega a Patrick Mahomes porque va al Super Bowl, reemplazado con Ryan Tannehill. ¿Algo que reprochar? Jackson, Tannehill, Watson. Pues no. Pero, pero qué épocas han cambiado. Le seguimos. En los corredores de la AFC tenemos a Nick Chubb, a Derek Henry y a Mark Ingram. ¿Algo que reprochar? No, me gusta. Dos de talento y otro que llegó por un temporada. De fullback tenemos a Patrick Ricard. No, vamos a comentar mucho de fullbacks. Con los receptores abiertos tenemos a DeAndre Hopkins, que fue reemplazado por Kirkman Sutton. Tenemos a Keenan Allen. Tenemos a Terry Hill, que fue reemplazado por DJ Shark. Y a Jarvis Landry. ¿Jarvis Landry? Ese es el que me da un poquito de curiosidad. Ahí es donde dices, creo que sí es un poco de popularidad esto. Ok. Y DJ Shark, buena temporada. Buena temporada. Desapareciados en el final. Buena temporada, sí. A la cerrada, Travis Kelsey fue reemplazado por Jack Doyle. Y también aparece Mark Andrews. Jack Doyle fue de popularidad, Jack Doyle. Sí, definitivamente. En el tacón de los ofensivos, Ronnie Stanley de los Ravens, Laramie Tunsell. Tenemos a Trent Brown, que fue reemplazado por Orlando Brown. Entonces, mucho Baltimore ahí. Yo no reprocharía demasiado. Creo que Tunsell fue de por medio para arriba, pero nada del otro mundo. Guardas ofensivos, David DeCastro, reemplazado por Joel Bitonio. Marshall Yanda y Cuenton Nelson. Cuenton Nelson pertenece en todas las listas. El centro, Marquise Pouncey, reemplazado por Ryan Kelly. Y nos dejan a Rodney Hudson. Creo que hasta ahí vamos bien. Sí, natural. Atkins, tenemos a Jarrell Casey como reemplazo de Chris Jones. Me gusta la lista. Geno Atkins. Creo que ya pasó un poco lo de Geno Atkins. Todavía es joven, todavía no está tan viejo. Pero creo que ya no está en forma de probo. Ya no es probo. Vaughn Miller, TJ Watt, Matthew Judon. El linebacker es Darius Leonard. Creo que Vaughn Miller está ahí por popularidad. Sí, no hizo nada extraño. No, no, no hizo nada. Dante Hightower en los cornerbacks. Stephon Gilmore, Chordavius White, Marcus Peters, Marlon Humphreys. Esos dos corners están... Joe Hayden de reemplazo. Jamal Adams, Minka Fitzpatrick, Earl Thomas Sess. Es buen grupo. Eso me encanta, sí, eso sí. Es buen grupo. Ya para despedirnos, entonces, no alcanzo a leer toda la lista del NFC, pero... Fíjate, rápido. No fue Kyler Murray porque el coreback que llegó al Super Bowl de la NFC no fue al Pro Bowl. Bueno, pues... O sea, no lo pudo sustituir. Pues aquí entró Aaron Rodgers y dijo no, gracias. ¿Aaron Rodgers este año? Es como lo de Vaughn Miller. Entra por popularidad y lo reemplaza Kirk Cousins, ¿no? Sí. En fin, digo, creo que esa era la decisión más polémica de todas de Aaron Rodgers. Creo que habían otros que podían entrar, pero... Sí, pero... Oscar, muchas gracias. Creo que el mismo Cousins jugó mejor que Aaron Rodgers esta temporada. Y fue el que entró en sustitución para el Pro Bowl. Entonces, ahí lo tienen en juego de domingo, si gustan verlo adelante, si no... Está entretenido, si no tienen nada que hacer, sí, sí, velo. Te diviertes de vez en cuando. Bueno, Oscar, muchas gracias. A ti. Gracias a todo el pueblo. No olvides seguirnos en redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.